Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Draco y está conmigo Kefren y vamos a darle mi querido Kefren a este juego, no sé ni cual sea, pero aquí estamos, y vamos a jugar en este, antes de que empiecen la misión hay que presentar el juego que se llama, y vamos a darle en este mi querido Kefren, un operativo de videojuegos, y vamos a darles mis queridos muchachos a este jueganzo. Y bueno, ahora sí, vamos a dar una misión de Kefren, usted bríjala, ya le doy doctor y no más, ¿no? No, como general, ¿así está bien? Creo que ya. Yo la verdad desconozco el juego. Creo que ya doctor, no lo sé, la verdad, si no se petó esto. Yo desconozco el juego, joven, joven. Y usted debe ser un poro en estos juegos, doctor. No, yo la verdad es que no sé, no sé de qué juego hablamos ahorita en este momento, se está leyendo muchachos, ya se nos fue la luz, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Mr. T, y bueno, cuéntenos más o menos de qué se trata de este juego. Pues nada de ir pasando niveles, doctor, salvando a los individuos. Y eso es lo que ocurrió. Yo, T, bro, robbery. ¿Quién sería? Yo insistí. Yo insistí. No lo sé, doctor. No lo vi, como quién, como... Se parece a MacGiever. MacGiever, ¿no? Se parece. No lo sé a MacGiever, ¿no? ¡Ay, me morí! ¿Qué pasó, doctor? No le digo. No lo sé. Es epidémico. ¿Con cuál salgo? Ay, perdón. Es que la petró todo lo de buenas, pero no se arroja. ¡Ay, me abandonó, doctor! ¿Qué mal equipo es usted, eh? Ganamos. Vean nada más, equipazo. Ganamos en 33 segundos. ¿Qué tal? ¿A qué? Nada más. ¿Con qué fácil nos aventamos a estos juegos, muchachos? ¿Hola, quién soy yo? Chuck Norris, doctor. No, usted es Chuck Norris. Ah, sí, yo soy Chuck Norris. Usted es duro de matar, doctor. Ah, jale ese segundo, tío. No hay pago. Shin, ya me lo cambiaron por ese güey. Sí, doctor, eh. ¿Quién es ese güey que lo llamó? ¿Quién? No sé. No sé. ¿Quién sabe quién es ese? Ese sí se parece más a MacGiever. ¡Eh! ¿Y ya se mató? No le digo. Tengo que salvarlo siempre, doctor. Aquí estoy, aquí estoy. Y ahora soy, este, comando. ¡Ay, me morí! ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Mire! ¿Qué problema me vi? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me subo? ¿Así, escalarme? Sí, nada más brincando. ¿Y cómo subimos ahí, qué feo? Ahí está. ¡Ah, chis! ¿Cómo eso hizo? Soy Blade. No manches, ¿qué? No manches. No se mueve, doctor, eh. No, 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 no. Ah, sí, ese juego que debía mucho que me hubiera. No sé si es algo. A última vez que les cuero un embarrón. A última vez no, porque es la última vez. Ya no sé ni qué hacer con usted. ¡Pilas! Pero yo lo abandono a usted, doctor. ¡Me dejó! ¡Me dejó! ¡Me dejó! ¡Area liberada, doctor! ¿Está uno matando a... ¿Malo? Sí, siniestro, doctor. Este juego así nada más es de ir matando. No es así como que crean que... Como que... Como que... Como que... Tenemos que hacer algo... ¿Ahora soy Benning Black? ¡Ay, doctor! ¡Ah, me salvé! Sí, ¿no? ¿Soy como Will Smith ahora? ¿Y usted quién es? Mr. T, doctor. Ah, Mr. T. ¡Ah, me morí! Ya le olvidó a Mr. T. ¿Sí o no se muere? Ya. Y yo lo saco. Pero hablábelos, doctor. Se salvo ahí abajo, ¿no? Creo que sí. No, ya no. Es muy malo usar, doctor, para salvar ahí arriba, arriba. Donde está la banderita. ¿Cómo subo? ¡Ah! Ya no. Ya perdimos. Por su culpa. Ya perdimos, doctor. ¡Mais! ¡Ah, ahora soy Rambo! ¡Ah, ahora se vamos a salvar! ¡Mirviz! Lo bueno que no hay fuego a mí, güey. ¡Ah! ¡Ay, güey! Se quieren pasar de lanza. ¿Ese güey está muerto? ¿Allá abajo qué onda? Es el que te cambia el personaje. Pero no dice quién es. O sea, como que es este secreto, ¿no? Ajá. No, como que suben con Rambo. ¿Cómo lo hacemos para subir ahí? Así, doctor. ¡Qué buen amigo, güey! ¡Salvo! Tranquilo, ya no lo hice y ya te va a salir, ¿no? ¿No sale? No. Ah, entonces sí, tengo que liberarlo con este. Y mire, así se salva un amigo. Ah, pero ya me dio a comando. Y este güey. Lo arriega el pinche Shoshanegger. No se vayan a matar, doctor. ¡Sopa! Si me salve, si me salve, me salve un rato. Con ese cambio de... Eso me cambió. Ah, me dieron a Red. Es un de Red, ¿no? Es una película de... Es muy ochentero, yo todavía ni me hacía. Ándale. ¡Ah, Terminator! Hasta la vista. Terminator. Terminator Moral. ¿Qué ves? Ay, güey, soy el que estás abajo. No, no, no. Me maneja este chavo. ¿No voy a disparar a la de esas cosas? Eh, doctor, es que es bien agresivo. Todo. ¡Ah! ¡Las vías, cantó! Eso es todo. Así, así. ¡Ah, de cuatro jugadores, chavo! De cuatro jugadores de mi canal para que se le pique. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay un poquito menos de volumen porque igual está... Ya lo sacó usted, doctor. Ya lo sacó, doctor. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, qué son, tranquilo. Ahí está. Dele, dele. Sin problema, el golo, muchacho. Y vamos desbloqueando a... Monos ochenteros. ¿Qué me dan ahora? Ah, se ven a usted. A Will Smith. Voy, yo nomás voy sacando como un biota. Estamos disparando al loco, doctor. No, pero no. A ver, yo. Ah, yo quería... El que de Will Smith no me gusta. Pero a mí me gusta Bruce Willis. Ahí hay uno, mire. Cuánteme, aguánteme. Déjame decir que yo estás. Voy para allá, voy para allá. Pero está bien, creo que está bien con Chuck Norris. Y me lo cambiaron, creo. Ándale. Ese güey no se molió. ¡Me tiraste! No, doctor. Sí, está en escena, ¿no? Ah, es como el gesto final. Ajá. ¡Brucers! ¿Quién es ese güey? ¿Quién sabe, doctor? Pues era muy trabador. No, no, no lo conocemos. Ni se ve gandalló en el brusers. Yo recuerdo que usted me mató. Aquí está usted, doctor. No se exagera, ¿no le digo? Espéreme. Es que es ese. Ah, ese es este. Sí, yo sí, sí. Muérense. ¡Mate, doctor! ¡Mate, mate! Ahí voy, ahí voy. Ah, muérense. Ya maté a mí. Sí, me mató. No, eh, me puse de escudo para que no muriera. Ahí está, que volé. ¡Al red! ¡Nos dio a los dos! ¡Desgraciado! ¿Qué es lo que me dan este, no sé quién sea? El Rambo. ¡Ah, es Terminator! ¡Terminator, mira! ¡Ay, güey! Pues no que sea el Terminator. Ahí está. Ya, me dieron al piche. Ahí hay uno para que cambien. Ahí hay. Es que este es el hombre, ¿cómo pone el hombre? Ah, ¿de quién soy? Yo lo voy a matar, doctor. ¿Otra vez? ¿Vuelvo a matar? No. Bueno, deja de bloquearle aquí. ¡Ven las güeyes! A ver si lo puedo es por... ¡Chispas! Es bloqueo uno. ¿Usted? ¿Quién es ese güey? ¿Ray? Está diciendo que no le gusta Ray y es lo primero que agarra. ¡Sí, ya me mataron otra vez, doctor! Para allá, usted puede, usted puede. La venda, la venda. No, pero ahí... No. Me tiene que saber hasta allá. Lo voy a ir más con él. ¡Míralo! ¡Míralo! Aquí nos dieron. Es un Will Smith. Bien, es por el mismo espacio. Ahí, mátalos. ¡Ja! ¡Qué caja con manena! ¡Ah! ¡No me pongas aquí de carne de cañón! ¿Qué es? ¿Qué macho esos? ¡Achis! ¡Achis! ¡Los Mariachis! ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡Me vieron al Choc! ¡Presucito! Y él es por la espalda y los... No, pues ya se dieron cuenta que vengo por acá. ¡Llame el chanmío! ¡Ah, no! Pensé que había muerto. ¡Dispáralo al S! ¡No, no, no! ¡A ese! Para que mate al diablito. ¿Eh? ¡Dispáralo al S que está diciendo acá! ¡Eso es trabajo en equipo! ¡Eso es el traidor! ¡TRAIDOR! ¡TRAIDOR! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué buena, Cervatana! ¿Nos estamos escuchando? La neta, eh. La Netflix, doctor. Así es, chavos. ¿Cómo ven este juego de Brawlhose? La primera parte. Ustedes manejela ahí. Es el comandante que sale con Rambo. Rambo on Kawamas. ¿Cómo ven el juego, doctor? Este, la verdad es que... ¡Ah, déjese el lugar, doctor! Es que tengo que estar rastreando todos los productos que vamos a abrir en el canal. Tenemos nuevos productos. Sí. Ya, tenemos nuevos productos. Ya por fin se consiguió el vibrador que quería, doctor. Tenemos un vibrador marca ACME. Déjame decir. ¡Ah, soy Terminator, doctor! Pero no dispara a este güey. ¡Ah, se me mete la venta! ¿Cómo me esco? Se hace para atrás. Sí, yo me... ¡Ah, sí, ¿en serio? Ya estoy mal. No. Creo que no. Ya me muestro. Ahí sigue vivo usted, doctor. No sé qué. ¡Ah, Robocop! ¡Ah, yo quería Robocop! ¡Qué maldita maldición! ¡Robocop! Este es Robocop. ¡Robocop! Pero yo lo quería. Ya no quiero jugar. No puedo... De hecho no quiero... No puedo jugar. Porque no puedo llegar. Subase, ya, súbate, doctor. Subase, doctor. Subase, doctor. Ya llegué. No, déjalo. Cambio porque está muy güey esto. ¡RUMBOOOO! Me tocó RUMB, doctor. Rumba. Me tocó Rumba. Dígame Rumba. ¡Ay, cabrón! Estoy toda una loquilla, doctor. Ya ve. Ya ve por qué quiero revisar el... El correo, vean el mensaje que me salió ahí. Todo el mundo lo está viendo y... No, no se puede así. A ver, me voy a dejar el panal. Ah, sí se me ven. Se me va a dejar el panal. Y un perro, doctor, abajo. ¡Ahora, súbese, súbese! ¿Con cuál lanzamos? Agua, ese, ese. ¿Lanzamos? Ah, con el B. ¿Con el B? ¡Ay, güey! Me mataron por su culpa. ¡Ah, mírelo, mírelo! Ve, reviódame ahí. A ver si me sale Robocop 2. ¿Quién es ese, cabrón? ¿Quién sabe, doctor? No, ese video creo que sí es Magiever. Yo creo que sí, por la semana. Porque Magiever era... Worry y ya sé por el momento. ¡Toma! ¿Dónde está usted? Aquí abajo, doctor. ¿Es para la derecha? Pues ya me imagino. ¡Eh! ¡Me mandó a volar a los...! Me mandaron a volar. ¿Dónde está usted, doctor? Ya ha muerto. ¿Usted me mandó a volar? Vamos a ver si en la banderita renaces. Allá arriba. Es que tenemos vidas. Y se nos sacaban las vidas, ahí sí ya. Nos tienen que revivir con alguien más. Ok, ok. Tenemos que matarlos a todos así, güey. No, doctor. Creo que nos podemos ir sin matar. ¿Aquí? ¡Toma, güey! No, pues aquí no. ¡Chato, güey! ¡Pero! ¡Ah, qué me dijo! ¡Ya ve, ya ve, ya ve! ¡Ya ve, ya ve! ¡Ya ve, ya ve! ¡Ya ve, ya ve! ¿Dónde está usted? Ahí está, en el safe. ¿Uno, dónde va? ¡Ah, medita, doctor! ¡Uy, hasta luego, me da el pinche! Ahí, agarre el camislam si quiere. Cámaras. Ya me dio. ¡Uh, me dio en el Wisman! ¡Ah, mírenlo! ¿Ya me mataron por su culpa? ¡No! Aguas, aguas, aguas. ¡Ya nos cae la night, doctor! ¡A mí ya me cayó! ¡Ya me cayó! ¡Ya me cayó! ¡No sé qué pasó! ¡Eso fue esa comida! ¡Muérase! ¡Mierda cómo sale botán el pinche! ¡Se vuelve a caer la night, doctor! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ya no sé ni qué pasa en la pantalla, doctor! ¡Es un caos! Ya nomás sé que salgo volando con mis armas tipo, este... Es que es lo mismo que la película Melope con la pistolita que tengo. ¡Es algo disparado! ¡No sea! ¡Hijo mío! ¿Sí se atrofó? ¿No se atrofó? ¡Uh, doctor! No le digo. ¡No le digo, doctor! Pero bueno, cuéntenos de qué anotita el juego, porque... De matar y matar, doctor. Nada más. Como una especie de contra moderno, doctor. Pero más loco. Más loco. Es de teta de matar, pero más loco. Ok. Nomás son dos botones, ¿no? Bueno, tres botones. No, mira, también puedes matar a golpes. Con el Y. Mire, yo saco chispitas y con este... A ver, espérame, espérame. Ah, ok. Pero ya se las está... ¡Ah, apriétalo el RB! Este, apriétalo este. Sí, para hacerse un... ¡Ah, está mal, eh! ¡Ah, mira, los puedo dirigir, doctor! ¡Ah! ¡Más malos, Kefren! ¡Miren quién nos diría! ¡Uno sufrimos las de Caín y usted ahí! ¡Quítese de ahí, doctor! ¡A su mismo! Kefren, no me haga eso. ¡Mate todos, doctor! ¡Mate a todos! Ya soy Maquiver, ya soy Maquiver. A ver, ¿cuál qué hace? ¡Choc Norris, doctor! Espérame, a ver. ¿A todos hacen la misma, José? Sí. Está muy chafa, doctor, pero está más malo. ¡Ah, se robó la frase! ¡Para mal, qué hijo de eso! Ahorita van a ver, ya llegó. Duro de matar. Y el ataque, duro de matar. Es con una granada. Duro de matar no mataba con granadas. ¡Sí, Rambo! ¡Tomen! ¡Rambo! ¡Tomen esto trastorno! ¡Aguas, granada, granada, granada! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Acá hay por cambio de personaje, ya subo a cambiar. A ver si me dan... ¡Ay, ok! Y no podemos regresar así como que nada. Creo que no, doctor. Estaría chido que pudiera cambiar. Ajá, una vez que agarraste la bandera, la pegué un güey. No seas cargada. ¡Eh, mírenlo! Me activa a dar un manelí. Un manelí. ¡Ay, ahora sí mató! ¿Qué, entre más matemos es mejor? Yo me imagino, ¿no, doctor? Pues no. Usted es el que me dijo que el juego... Tenemos que respetar a cuatro más para desbloquear a un nuevo personaje. Ok. ¿Cuatro más qué? Un cuatro... ¿Islas? No, cuatro... ¡Ay, Dios! ¡Solver, Robocop! ¡Solver, Robocop! ¡Ah, manches! Vamos a mandar un pollo... ¡Ah, me morí! ¿Qué pasó ahí? No lo sé, doctor. ¿Está muy manco? No. ¿Dónde se ha usted? Me mataron. ¡Revígame, doctor! ¡Revígame! ¡Cómo cree! Yo no quería ser ese. Soy Mr. Tío. Aquí voy. No se vaya a ir. ¿Dónde está? Aquí arriba usted. Estoy negrito, pero no espantando, doctor. ¡No! No me espantes. No me dejes a hablar, maquiver. Ah, ¿saben es maquiver, doctor? No me diga, así que no me ve. Aquí puedes cambiarlo. Me siento ofendido, ¿eh? ¿Por qué? Me siento ofendido. ¿Cómo que no me ve? Aguanta, aguanta, aguanta. Me voy a escutar a mi la madre esa. Y... ¡Vamos a saltar! ¡Hijo de Dios! ¡Qué bueno soy! Ahora lo cobro para subir. ¡Eh! ¡Vean! ¡Mírenlo! A ver, déjeme probar mi power. ¡Ah, ya no apunto! ¡Ya me lo acabé, creo! Sí, ya sé lo acabé. ¡Uy! No lo vi. Aquí lo revivo, ¿no? ¡Pingí! ¡Está siendo malo! ¡Mirá en este pecado! ¡Uy! Me acribillaron ahí, doctor. Ustedes, matelos. ¡Ay! Me lo salió de pura chiripa, que fin... Sí, doctor. Vamos a bajarlo. Mientenles tus bombas. Con B. Me colé. ¿Qué? ¡No se murió nadie! No, sí. No revives, doctor. No, porque... Ahí te reviví. Ya estoy con... Lo hechizado ahí arriba, pero... ¡Uy! ¡Apenas! ¡Uy! Revivame, no le juegue a Don Verge. Y más porque ya le va a caerla, ¿no? ¡Ay! ¡Llena bronce! ¡Bronce! ¡Brones! Se ve a meditivo. ¡Ah! Está aquí y ya me muero. ¡Uy! ¡Pingí! Ya morimos. Ya morimos, doctor. Pero crean que esto no está tan fácil como parece. No, al principio así es cotorreo. ¿Quién soy ahorita? ¡Ay! Se ve a meditivo. Y ya me mató usted. ¡Ay, doctor! ¿Cómo cree que se murió tan rápido? Pues así, estoy como un hito disparando y... ¿Y usted? Me distraje con su muerte, doctor. Claro, así ya le hicimos. Solo lo compro. ¿Vas a cambiar? Sí. Algo. ¡Ahí está peor este! ¡Uy! ¡Es peor el asunto! ¡Ay, mío! Puedo dejarla, pero ahí puede estar. Puede ser el de ese. Ahí está. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿En mitad no, doctor? Pero si me mataron, si me mataron, si me mataron, si me mataron, si me mataron. ¿Sí lo mataron, doctor? Sí. No supe ni cómo. Voy a... Tarde de revivirlo, pero con esta cosa está medio fea, doctor. Así que... Ah, es que no puedes... Ahí rompe la pared, mejor. Sí. Está muy chafa ese, ¿verdad? El McIver. Sí, doctor. No sé por qué lo metieron. Drake. ¡Uy! Así que ese está también mucho mejor. No, pues tampoco, doctor. No, pues no hay... Ay, aviento mis espadas. Pero ¿dónde estoy? Ah, no me aviento yo. Mi poder es aventar, me aviento dando... Agua, tú te voy a salir el... Aquí cambiamos. Cámbialo, tú si quieres. Ahí está, ahí está. Eso, ahora sí tengo el power. No tengo poderes. Eso. Ahí está mi alucinio, doctor. Aguanta, aguanta. Y ya me mataron. Ve por mí. Es que maté a ese güey. Me pasó eso. Ahí está. ¿Por arriba? Sí. Y me mataron. ¡Cállate, doctor! ¡Cállate, doctor! Ya lo vimos, gorro. ¿Cómo estuvo eso? Es que todavía tenía vidas, creo. ¿Cuáles son las vidas? Ah, ¿tienes dos vidas? No sé ni cómo, doctor. Eso sí, no me lo pregunte. Revientale tu power. Ya, se murió. Muerte, para despedazarlo bien. Creo que ya no lo puedo revivir, eh. ¿No me puedo robar vidas? ¿Perdad? Repétele. En eso ando. Pero no. No, porque estás en la parte final, me parece. Ni mal. No. Ni nada de nada. Sí, porque ya en la parte final creo que ya no se puede. ¿Cómo vieron, chavos? ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron? Ya vamos a hablar de la última misión, me parece. Me parece perfecto. Perfecto, es para que ven en ese juego. La verdad es que está entretenido hasta Cotorrero. La verdad es que, pues, hablamos más de... Por intuición. Por compromiso. No, chingues. Espérame, déjame cambiar este juego. Ay. ¿Qué le tocó? ¿El qué? No sabemos quién es, Vector. ¿Quién sabe quién es? Me tocó el desconocido. Espérale, eso. Ya se mató usted, Vector. ¿Me maté? ¿Ya solo da? No, güey. Sigo por ahí. No, está... Ya. Ya me sale el más uno. ¿Pero por qué me cambiaron al Dread? No lo sé, Vector. ¡Mátelos! Que no se muera, eh. ¡Oye, amor! Sobre todo, no se muera. ¡Túle! Se puede. Pero no se quede sin piso, Kefren. ¡Chile, chile! Ahí estoy. Ahí estoy. Estoy a cuantos minutos a salir. ¡Robocop! ¡No me vienes! ¿Se trabaja, Vector? ¡No me vienes, Vector! Ya. Ya sé cuándo salió. Me lo pedazos que me dejas sin armas. Ya me cambié en el personaje. ¡Ay, Jefren! Tenías que hacerlo. ¿Yo qué se fue? ¡Agué, Vector! Me contaron con tu de matar. No hay bronca. Debo de matar a Rifa. Como que te dan más esos tanques, ¿no? Ajá. ¿O es por su arma? A lo mejor, Vector. ¿A cambiar? No, no, no. No vale. Porque sí. Ahí va de oro. Y el poder son unas balas, Vector. ¡Qué bocheo! ¡Ah! ¡Vamos, Contra! ¡Sí! ¡Me voy a ver que es como es por ti! ¡Torrorcopter! Me pregunto si saldrá el EB-209 de Robocop. ¡Quién sabe! ¡Ah! ¡Taría chingado, eh! ¿Los enemigos también principales? ¡Taría chido, ¿no? ¡Ah, puto! Matamos a este y nos vamos, que Frenk. ¿Qué le parece? Me parece perverso. Tengo que cambiar mi ruedas. Allá abajo, reza. ¡Córrele, córrele! Gracias por prohibirme. Ash, Roliams. ¿Quién es este, Doctor? ¿Usted lo conoce? No, güey. Ah, ¿usted lo revivió? Lo revivió usted. Y ya se murió. Y me mató a mí, Doctor. ¡Ay, ve! ¿Cuál me dejó? Mira, Doctor, ¿qué anda haciendo usted? Muriendo. A ver, no sé si pueda regresarme con una de mis vidas. Lo revivo. ¿No, verdad? No. ¡Ay, me deja contra el enemigo, Doctor! Salga ahí, creo que por allá. ¿Qué maloma? Está su cadáver. No, pero yo tenía el otro, güey. ¡Ese güey no es tuyo, eh! Ah, mira, este es hasta potente el tipo ese. ¡Ah, ya va! ¿Quién? ¡Ah, no! ¡Qué potente! Vamos a la última y nos vamos, eh. Tenemos que pasar esto. Sí, me dio una pinche endiguita. Mira. ¡Pero salimos! Ay, pero si yo, mire. Ahí va a cambiarlo. Cámbialo usted, describe. Cámbialo usted para que... Uy, me salió peor. Te queja de uno y me... Sí, ya morí. Ay, ¿cómo cree, Doctor? ¿Tan rápido? ¿Qué es eso? Ya ni yo, Doctor. Es que piche, me les me salió. Ah, ya estamos contra el enemigo. Muy bueno, Doctor. Pero ven, me reviví primero. Pues es lo que quiero, pero no rompe aquí. Esta cosa es tardar años en romper. Pues yo le dije que esto quedan machucitos. No, ¿verdad? Perdón, pero tengo mucha sed. Ya me mataron, Doctor. ¿Por qué me dan puro feo? No, 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 no. Tal vez eso soy yo. ¿Y usted? Sí. ¿Cómo? Ah, sí, ya no tengo vida. Vaya, está duerme. Bueno, le dieron el fe a usted. Es un buen punto, Doctor. A ver, vamos a... Ah, pues este tampoco está bien. Uy, qué barba. No sé ni siquiera que haga su feo. Vamos a llegarle por acá, yo digo. Por acá es buena idea. Me quiere dar a mí, me quiere dar a mí. ¿Y el peco es de su escudo, Doctor? No lo sé. No es bien el desgraciado, no es bien. Yo le bajé casi la mitad, ¿eh, Doctor? Así que espero al menos eso de este. Dánsele sus molotovs. Se le acaban las pistolas a este baboso. ¿Ve? Como un revólver, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién sabe cuánto? Este debe ser el MacGiever, porque MacGiever es golos. No, pero el del pollo, de rena de pollo, yo creo que es este. Tengo miedo. Pelas. ¿Hasta dónde caen? ¿Abajo? No, pero me refiero a los del... ¿No hay forma ya de revivirlos, tú? No, creo que ya no, Doctor. Ya se nos sacaron los... Los parecitos, eso. ¡Súbete, güey! ¡Ahí la lleva, ahí la lleva, ahí la lleva! ¿Ya llegó? No, casi no me alcanza ahí. Creo que no llega. Ahí está, llegó, tiene llegó. ¡Tiene, espera, tiene, espera! ¡No! ¡Me agaché! Doctor está bajando a su lado pro. Que ni él sabía que tenía. Esto de la pistola me está complicando la... ¿La insistencia? Sí, porque mire, esto de estar recargando. Ya no tiene bomba, Doctor. No. El problema es que tengo que ir a buscarla. ¡No puedo! ¡Me dijo! Ya no puede brincar. Vamos a darle la última. Tenemos que pasarlo, Doctor. Vamos a darle la última. Bueno, a ver, no estamos teniendo. ¡Al perro! ¡Ya me andamos matando, Doctor! ¡Ahí! Verde. ¿Va a cambiar? No, así me quedo con esa. Y sí, déjalas por si nos morimos. No. ¿Quiere cambiarlo usted? No. No, pues ya no tenía para dónde. Ay, mira, te lo salvo, ya ve, Doctor. Por eso lo dejamos. ¡No! ¡Choc, corres! ¿No? ¿Es el único que tiene esa vez? No, este sí me dañaron. Es que este güey no baja mucha sangre. O sea, yo a mis bombas como lo que hace. ¡Lo mato, Doctor! Ahí está. Ya lo maté. ¡Lo matamos, Doctor! Lo podemos tener malo. ¿Estamos ahí? Ya. ¡Ustedes, chavos! Para que no digan que estamos mancos, Doctor. Así es. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Así es, chavos. Espero les haya gustado este juego de... ¿Qué es? ¿Cuál es el juego? ¿Cómo se llama? Broforce. Broforce. La verdad es que está muy bueno. Es para estar jugando hasta con cuatro jugadores. Exactamente. Puro personaje, puro héroe ochentero. Noventero. Ahora están detenidos, setemido. Hasta setenteros, Doctor. Setenteros. Hay varios que de verdad desconocemos. Pero bueno, pues ya saben. Váyanse a los canales de Gamers Press en este cooperativo. En el canal de Gamers Penicles MFs, que está de este lado. Y los de Gamermex sigan viendo los demás juegos que tenemos. Ya ven, son sorpresas, son buenos, son atractivos. Y son cooperativos. Ya vieron que hay de dos, de tres, de cuatro. Y están entretenidos, ¿sale? Yo me despido en este... Coop. Espérame, espérame. Hablas de tu canal. Ah, bueno. Mi canal, pásense. Mi canal es Gamers Penicles MFs. Ahí de un ladito ventan mis redes sociales. Y también está la serie cooperativo. Con juegos diferentes a estos que están aquí. Así es, son diferentes. Veanlos, están muy entretenidos. Están muy diferentes. Muy, muy, muy buenos. Muy buenos para todas las consolas. Para todos los géneros. Y la verdad es que están muy, muy padres. Pues ahora sí, vamos a espérame. Me pido que, Efren, que me despido en este... Cooperativo. 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 Cooperativo.